Yo creo que la cosa es, pues, a ver, hablamos, discusión. ¿Quién es? Ah, no. Hacemos un poco de una ronda también. Yo creo que el hecho de Rocío y yo estamos alzando la mano y Marina también, porque trabajamos justamente en un contexto que se supondría nuevo, ¿no? De cosas que están pasando ahí en el territorio, nuevas, que antes no había. Entonces, para poder interpretar nuestros datos necesitábamos como un marco, ¿no? Para poder darle un sentido relacionado a los datos. Entonces, yo sigo con las dudas de cuando leo cosas de nueva ruralidad, y tu trabajo en particular también, es que si bien hay una serie de procesos históricos, como Marina lo menciona, para el caso de África, también hay discontinuidades, ¿no? Cosas que son un parque de aguas, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor está mal que lo diga en este momento, pero la misma migración internacional, a veces cuando hay, como la tesis de Mario Pérez, yo recuerdo que decíamos todos, pues, la migración internacional es una migración que es más de largo plazo y de distancias más grandes, pero que finalmente es parte de la diversificación de estrategias campesinas de siempre. Entonces, le damos un peso más alto, pues, porque nos paga por hacerlo, porque es un tema que está en las agencias y el gobierno está muy preocupado, pero realmente no logro describir, porque yo soy nueva en el campo también, ¿cuáles serían esas discontinuidades más importantes como para centrar nuestra atención en eso y poder usarlas para disfrutar nuestros datos? A lo mejor es una demanda demasiado grande para ustedes y es un trabajo que depende de todos, pero realmente yo no lo voy a describir. Yo aquí tendría varios comentarios que me saltan mucho. Uno particularmente para ellos que menciona que los indígenas no son migrantes y caray, uno se va a, y más, por ejemplo, en la Sierra de Zonguelica, donde trabajaron el grupo que tú comandabas a principios de los años noventas y los nahuas de Zonguelica son, parte de su subsistencia está en migrar y Tere Rodríguez registra, por ejemplo, esta migración de mujeres y de varones vendiendo muebles, flores, plantas, los productos que hacen incluso hasta la península de Yucatán. Por ejemplo, Alma Balcázar está haciendo ahorita un estudio interesantísimo en los campos de Sinaloa, Sonora, Durango, los conflictos que se viven en los galpones estos donde las diferentes etnias luchan por, tan sencillo como que tienen una letrina para 50 gentes y es una lucha a muerte. O dos lavaderos para 120 y las mujeres aguerridas, ¿no?, de Guerrero, de Oaxaca, etc., luchan por ello. Claro, esto no significa que haya una apropiación del territorio, no, pero si hay una migración importante. Mi propio trabajo del 2004 de los migrantes nahuas de Atlahuico, ¿a dónde creen? A la Bahama, pues, podría ser a cualquier lugar, pero a la Bahama, que es el sumum del Bible Belt, que encontremos migrantes nahuas allí, todos, casi todos, perdón, trabajando en invernaderos y en restaurantes de coreanos, pues implica que hay una larga tradición de las comunidades indígenas para diversificar estas estrategias de subsistencia a partir de la migración. Claro, esto no significa que van a crear comunidades de mixtecos, por más que haya, ¿no?, porque no, simplemente, no es su territorio, no enterraron su ombligo allí, qué sé yo. Bueno, eso sería para… y un comentario que tiene que ver con esta idea de la nueva ruralidad y la feminización del campo. Pero yo lo que me pregunto a raíz de 15 años de estudiar mujeres rurales es si más bien lo que… no estamos asistiendo es a una visibilización de las mujeres en el campo, porque las mujeres han estado en el campo siempre. Y así como… por ahí se comentaba en algún momento que a los 7 años las enseñan a echar tortillas y a no sé qué tanto, igual las enseñan a jalar el asadón y a cargar los brutos de fertilizante, etc. Entonces, más bien, ¿cómo podemos entender esta nueva ruralidad? En el sentido de que, ok, está habiendo un tránsito de características asignadas al urbano en las áreas rurales y también características rurales asignadas al urbano. Pero, ¿cómo que dónde estamos poniendo el acento? Bueno, y bueno, pues hasta aquí le dejo porque hay muchas preguntas. Pues yo tenía un comentario para Luisa y otro comentario, porque es más también un comentario para Eckhart. Bueno, en relación a la problemática de los territorios y las identidades étnicas o indígenas, yo tengo una actitud de ambigüedad, porque por un lado sí que estoy de acuerdo, pero por otro pienso, y mi experiencia en África y lo que pasa en Brasil también, me hace pensar que hay un peligro de esencializarnos las identidades, ¿no? Y con consecuencias perversas en términos de posibles instrumentalizaciones políticas de las identidades, como es el caso en África, ¿no? O incluso de crear nuevas formas de marginalización, porque como en Brasil, que estamos apoyando ahora, hay políticas de apoyo a los indígenas, pero los pobres están se morriendo al lado, ¿no? Y los indígenas ahora ya no tienen ni que trabajar porque reciben apoyo estatal. Entonces, esto me crea un poco, una posición muy ambigua, por un lado sí, por otro no. Me gustaría que lo comentaras. Y a Luisa, es más un comentario general, que no existe respuesta, es solo porque como de mañana, es también la reafirmación de algunas continuidades, de algunas semejanzas entre lo que se pasa aquí y lo que se pasa en África, que son procesos, hay procesos que son semejantes como las posibles consecuencias de los programas de pago por los servicios ambientales, ¿no? Que decías que puede que se creen prácticas clientelares y de simulación, ¿no? Y la proyectitis, eso es lo que yo veo también en África. Pero otra cuestión que me has, otra cosa que me hizo pensar ha sido, y te lo agradezco, ¿no? Es que al hablar de la necesidad de intervenciones integradas en todos los programas de pago por los servicios ambientales, eso para mí ha sido una más valía, ¿no? Porque ahora todos los proyectos, sobre todo los Clean Development Mechanisms, ¿no? Son para reforestación o para conservación de la floresta o para forestación o para conservación del agua, pero todo muy segmentario, ¿no? Y por lo menos en la realidad en que yo trabajo, si no tienes una mirada integral y una intervención integral, pues las consecuencias van a ser nulas o incluso perversas. Pues muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela y soy recién egresada de la Universidad Veracruzana Intercultural y yo coincido mucho con la doctora, que no recuerdo ahorita su nombre, y con Luis Aparell, con el doctor. Bueno, mi trabajo de estudio fue migración dentro del manejo integral de la cuenca del río Vinasco, en la Huasteca Veracruzana. Y coincido con muchísimas cosas, pero mi pregunta, más que a ustedes, también es una reflexión a los que estamos aquí, es en qué momento salimos del discurso. Por ahí me voy a piratear un comentario que hay entre filas, que decimos, bueno, cada vez que escucho seminario, decía un maestro preferido mío, el seminario significa el lugar donde se depositan las semillas, ¿no? Y esto me hace reflexionar muchísimas cosas. En primera, porque seguimos teniendo un discurso y no podemos salir de él, ¿no? Seguimos utilizando botellitas de agua y el café lo servimos en vasos de unicel, ¿no? Y en segunda, porque a diferencia del ingeniero Oscar, que me da tristeza decirlo, aquí no se aprovechan los insumos humanos para poder crear una realidad como la que nosotros queremos, ¿no? ¿En qué momento el seminario, que es un conglomerado de semillas, va a salir a la sociedad? Bueno, no sé cuántos de aquí sean gente de allá afuera, ¿no? Que sean taxistas, que sean etcétera, etcétera. ¿Cuándo lo académico va a salir, no? Y esto lo digo porque no puedo encontrar trabajo yo, ni siquiera en los OXXOs, una porque o tengo muchos estudios o porque no los tengo, ¿no? No tengo la maestría o el doctorado. Entonces, mi invitación es con ustedes y para con todos nosotros, ¿no? De cuándo vamos a salir del discurso. Yo también tengo muchas afinidades con la sustentabilidad social, ¿no? Que primero hay que sustentabilidad, sociedades para poder sustentar territorios, ¿no? Pero, ¿en qué momento ustedes están contribuyendo también para retomar eso? A mí me da mucha risa cuando decimos el gobierno, el gobierno, en este caso de romper con los periodos de gobierno, ¿no? Trascenderlos para que un proyecto se pueda dar, ¿no? Y vemos al gobierno como un ente bien ajeno, ¿no? Cuando gente de gobierno son nuestros primos, nuestros vecinos, son madres, son hijos y son gente como nosotros, ¿no? Que pareciera que el gobierno son extraterrestres, pero no, son gente como nosotros. Entonces, ¿en qué momento vamos a salir de este tipo de seminarios, en este tipo de lugares, a donde realmente se tiene que trabajar con la gente, ¿no? ¿Cuántos de los que están allá afuera entienden nuestro lenguaje, no? Entonces, bueno, ese es un llamado y, por supuesto, un gol hacia mí que no me ha servido de mucho mandar currículums, entonces tendría que ser un currículum con patas, ¿no? Entonces, me pongo a su completa disposición. Mi carrera es gestión intercultural para el desarrollo. ¿Con orientación en sustentabilidad? Gracias. Por cierto. Esa es una publicación. Bueno, rapidito, algunas preguntas. Luisa, cuando se habla de planificación de cuenca, que me gusta mucho como concepto y tal, siempre me queda la duda de qué tan posible es hacerlo en las condiciones actuales de organización político-administrativa y en la experiencia específica que ustedes han tenido, ¿cómo se ha resuelto eso? Porque la cuenca no respeta las fronteras políticas y entonces la integración posible de planificación en una dispersión política y de colores de partido, de una vida tan partidizada como se ha resuelto, esto siempre me queda. Y entonces queda esto como de la cuenca, como mucho discurso y yo no sé qué tan real es, que acaba siendo la cuenca repartida, digamos, en estos territorios. Y sí me llama la atención el divorcio que tenemos las de la mañana con los de la tarde, en términos de género, que no está integrado, digamos, en la investigación, en la mirada que le ponen. Y bueno, me sigue preocupando que tenemos esta falta de intercambio, incluso de carácter metodológico y de propuesta. Entonces algo pasa ahí que no logramos anexarnos de buena manera. Y qué tantos de estos actores que están en estos consejos de cuenca y tal, son mujeres, son hombres, qué tanto se discute este asunto. Y para Polo, me gusta que aterricen las propuestas en términos muy concretos del quehacer hoy, pero qué tanto estas propuestas, qué es necesario instrumentar en términos muy concretos de cambio climático, estrategias de adaptación, etcétera, pueden ser combinadas con la generación de nuevos paradigmas de bienestar y de desarrollo, por las mismas razones que tú planteas. Tú estás planteando, hay un modelo basado en una cierta forma de hacer todo, agricultura, industria, etcétera, en los combustibles fósiles, pero las propuestas, digamos, son propuestas de corto plazo en términos de lo que hay que hacer aquí y ahora, pero me da la impresión de que no proponen el tránsito a nuevos paradigmas, que implicaría en efecto no tomar en esas botellitas. Y la difusión del conocimiento indígena, también, ¿de qué manera podría combinarse con el desarrollo tecnológico actual? Digamos, este sincretismo que a veces se propone en algunos foros, que a mí sí me gusta, soy enamorada de algunos desarrollos tecnológicos en una perspectiva de futuro. Tengo una duda que tiene que ver con el asunto de las premisas, que tiene que ver con las premisas, excepto la ponencia de Hipólito que habló de una perspectiva post-desarrollista, que lo que estamos viendo es el efecto de los esquemas desarrollistas. Yo veo que hay una premisa casi en todas las exposiciones, yo no sé si porque no dio tiempo, para solucionar hasta allá. Una premisa que parte de la idea de que el capitalismo va a estar muy estable en los próximos 50 o 100 años y se mueven en las premisas que plantean hasta instituciones globales, en términos de desarrollo sustentable, que sabemos que no es ni desarrollo ni es sustentable, desde la cumbre de Río, que Arturo Escobar le ha hecho una crítica muy profunda, y se siguen utilizando conceptos como gobernabilidad, gobernanza, este desarrollo sustentable, que se están moviendo dentro de los parámetros del capitalismo, que creo que no ha aparecido como concepto, que me extraña, en plena crisis, que está poniendo en entredicho hasta el modelo de acumulación en este momento y que tiene la discusión si va a haber una especie de neogenesianismo con sectores abiertos o si se está abriendo la oportunidad de una crisis final para plantear otro sistema económico. Y entonces, tengo esta duda si ustedes además tienen otro nivel de reflexión en este nivel o estamos aceptando las permisas del Banco Mundial y otras instituciones globales. Esa era mi duda. Bueno, empezando por la última. Bueno, pues evidentemente desarrollo sustentable, evidentemente tienes razón, no es ni desarrollo ni sustentable. Allí, obviamente, se requiere otro paradigma. Obviamente, incluso mi trabajo, mi libro está inscrito en ese nuevo paradigma, en donde los principios ambientales deben subordinar a todos los principios, todos los otros. O sea, no es posible seguir con el paradigma economicista y del proceso civilizatorio occidental. No es posible. Si queremos avanzar, tenemos que construir no una sociedad sustentable en el sentido común y corriente, que se habla de manera bastante chicle con el concepto de sustentabilidad, sino realmente una sociedad neguenentrópica. Esto quiere decir que la entropía tiene que ser focalizada como el elemento más importante para el desarrollo y para satisfacer las necesidades básicas. Y ahí me voy a la famosa tecnología que preguntaba, cómo veía yo la cuestión tecnológica y los indígenas, y los saberes indígenas. Yo he estado involucrado en varias experiencias muy, muy importantes, en donde los indígenas crean su propia tecnología, distinta a la que están llevando a ellos mismos. Me refiero, por ejemplo, a la triplicación de su productividad con insumos locales. Me refiero, por ejemplo, al uso del manejo de los suelos de una manera impresionante en zonas de alta desertificación, como es la zona de la Mixtec Alta y en la zona de Nochistlán, en donde los sevicames, los grupos que han trabajado ya 20 años en la región, con la metodología de campesino a campesino, han logrado unas cosas extraordinarias y que crean su propia tecnología. Cómo es, aparte del manejo y de la nivelación de los suelos, el manejo de la humedad del suelo, de una manera impresionante, y eso vale la pena contrastarlo incluso con la agricultura moderna de la misma región. Este, cómo enfrentaron este año la sequía. Entonces, tenemos milpas de dos metros, plantas de dos metros y jiloteando, y la agricultura, digamos, industrial de la misma región, en donde no sirvió. Entonces, se trata de aumentar la materia orgánica, se trata de utilizar, por ejemplo, creativamente aceleradores de compostas, por ejemplo, lo que ellos, de una tecnología japonesa campesina, que se llama el Bokashi, crearon el Pulkashi, que es hacer la aceleración de las compostas, en 15 días tienen su composta, y producen una tonelada para una hectárea, y se aplica con mucha mano de obra, es cierto, pero se aplica directamente planta por planta, y tienen más resultados extraordinarios, o la milpa mejorada. Entonces, en ese sentido, se está creando tecnología alternativa en base a la energía solar, y no en base a... y justamente, por ejemplo, uno de los argumentos básicos para el 2050, y eso es lo que reclamaba Polo, nuevas tecnologías, en términos de germoplasma y de semillas, México tiene suficiente germoplasma variado, generado por los pueblos indígenas, las 59 razas, pues, de los maíces, para decirlo de alguna manera, para por lo menos triplicar para el año 2050 la productividad, con esas razas, pero no manteniéndolas como tal, sino desarrollándolas, para que vean ustedes, vean ustedes, solamente se utilizan para el sistema moderno capitalista industrializado en el campo mexicano, 10 de las 59 razas, pero en esas 59 razas están adaptadas a todas las situaciones de manera sumamente importante, no sea cuando hemos explotado todo el capital, digamos capital, todo el conocimiento del germoplasma, de los maíces, y todavía no resolvemos el problema, así ya metámonos en otras cosas, pero no se ha, para encontrar al futuro, utilizado aquella tecnología o aquellos maíces indígenas simplemente porque está afuera de la concepción de la agricultura industrializada. Entonces, cuando se reclama tecnología, sí, debe ser una tecnología solar y no una tecnología en base a la... Y no quiere decir solamente molinos de viento, no quiere decir solamente energía eléctrica, sino también, por ejemplo, el uso de bajos recursos, bajos insumos exteriores y alta productividad, que sí se ha logrado de una manera importante en muchos terrenos agrícolas. Entonces, es bajarle a la energía fósil y subir a la energía solar. Y ahí hay desarrollos tecnológicos interesantísimos, incluso regionales. Por ejemplo, en Santa Catarina, Brasil, en la zona de Santa Catarina, Brasil, han desarrollado tecnologías con abonos verdes, han generado incluso tractores especializados de bajos insumos, de bajos insumos de energía fósil, sumamente interesante, sumamente importante. Y simplemente con el reordenamiento territorial han logrado cosas sin rechazar, diremos, la tecnología industrial, pero adaptándolos y sobre todo ahorrando energía fósil de una manera importante y se puede perfectamente. Ahora, yo uso territorios indígenas, las Naciones Unidas en Río sí le ponen apellido, dicen pueblos indígenas o territorios indígenas y comunidades locales, sí le ponen una y eso se refiere a todo el sector campesino de una manera importante. Entonces, quería yo focalizar a tu a tu crítica que probablemente se llevaría a hablar una observación, una ambigüedad pues conceptual porque esto puede llegar a excesos de esencialismo de manera importante. Hasta ahora lo contrario ha sucedido, lo no esencialismo, a desesencializar, a desindianizar, a mestizar. Entonces, tal vez el péndulo sí podría llevar al... Pero, les voy a platicar de una experiencia muy interesante y muy importante de los tlapanecos en Guerrero. Las comunidades tlapanecas estaban hartas de tanta, de tanta, de tanta fregadera de la inseguridad, violaciones, asaltos y todo eso que tomaron en sus manos las policías comunitarias y eso rebasó eso es de las... principalmente de los tlapanecos. Utilizaron sus redes sociales y generaron realmente en 52, primero 70 y tantos, ahora bajaron a 52 y creo que ahora son como 40 comunidades organizadas más allá de los municipios y todo eso, pero tlapanecos por las redes sociales. Entonces, el sueño tal vez sería realmente de los 20 o 30 ejidos de los tlapanecos que generaran realmente una convención tlapaneca para defender ante el Estado sus recursos naturales y frente a los caciques, frente a la inseguridad y todo eso de organización propia, tienen el derecho y eso se les ha negado sistemáticamente. Mismo los amusgos, diremos, de Oaxaca y los amusgos de Guerrero, ¿por qué los tienen que separar? ¿por qué no pueden hacer ellos una convención o llámese con lo que quiera una asamblea de amusgos y que planteen una política cultural importante? ¿Por qué? Porque la política incluso en términos de sus radios comunitarias que incluso los están limitando incluso la policía los está cerrando las radios comunitarias que se han creado en todas esas zonas son más o menos 100. ante esta fragmentación idiomática ¿por qué no se puede generar centros culturales con sus idiomas propios? ¿por qué esto ha sido limitado sistemáticamente? Entonces, yo no tengo tanto temor del esencialismo ni el temor de la balkanización que fue el principal argumento para tirar los acuerdos de San Andrés por Arturo Barman por Arturo Barman ante Zedillo y eso hay que denunciarlo tal vez el antropólogo Arturo Barman fue con Zedillo y dijo balkanización no se acepten y no es exactamente balkanización lo que estaba planteando en los acuerdos de San Andrés sino el respeto de la cultura el respeto de las las radios comunitarias el respeto al acceso colectivo a los recursos naturales y cual socialismo y cual colchó y cual que de esos fueron inventos de Diego Fernández de Ceballo del panista este horrible lo digo explicándole a la compañera portuguesa la cuestión es que efectivamente hay una tarea pendiente y existen territorios reales territorios espacios reales en donde la cultura se está reproduciendo desarrollando respecto a la intervención airada de mi amiga Rocío respecto a que los migrantes sonó este hablas fuerte muy bien tiene tiene toda la razón claro que está lleno de migrantes y lo que yo quisiera decir más bien es que a los indígenas los tenemos que ver en esas tres digamos en en esas tres situaciones socioterritoriales socioeconómicas socioambientales y que allí donde defino los territorios efectivamente y eso lo dije a mi descargo que las comunidades incluso en esos territorios ya lo agrícola no es el principal ingreso porque pues sí puede ser la migración y entonces claro que hay migrantes y claro que Zongolica está lleno de migrantes y tienen sus territorios y tiene que ver el venir y traer y venir a esos territorios el problema es que no están reconocidos esos territorios y no están administrados esos territorios más que por la vía ejidal y comunal y ahora procede por la individualización y donde están los recursos naturales por cierto están es un área sumamente importante del área de uso común o sea 70% de todos los ejid no ahora son 60% ya bajó 10% por el procede 60% de todos los ejidos y comunidades en México indígenas no indígenas son áreas de uso común independientemente que sean de acceso que sean apropiados o no por alguien son áreas reconocidas por el procede como áreas de uso común y allí están esos increíbles esa increíble diversidad biológica etcétera entonces necesitamos fijar también para encontrar el futuro y termino diciendo con la compañera de la UBI este si este no es solamente discurso lo que estoy haciendo ahí si me remito al libro este la palabra el último capítulo del libro son puras experiencias puras experiencias y la sistematización de las experiencias de acceso a su territorio de uso sustentable de sus recursos naturales de manejo de los bosques de áreas voluntarias por parte de los campesinos de áreas protegidas de iniciativas comunitarias para la protección le conmino a ir a la compañera a la Chinantla por ejemplo donde están por lo menos la conjunción de cinco comunidades que forman treinta mil hectáreas de bosque mesófilo increíbles comunales y son experiencias que están reseñadas en el libro y no es puro rollo y quiero decir una última palabra respecto a eso porque yo tenía la misma posición tuya es un cortocircuito ver los procesos intelectuales relacionarlos directamente con una práctica es un cortocircuito intelectual los procesos intelectuales se generan en el en el en intelectuales colectivos ahorita estamos generando un intelectual colectivo probablemente respecto a la migración respecto a y de cómo aproximarnos a algunos pero en base a experiencias y eso regresa evidentemente eso regresa a muchas prácticas de algunos unos se quedan en la pura academia correcto pero eso no excluye de ninguna manera necesitamos ideas necesitamos procesos necesitamos equivocarnos necesitamos que no se nos caiga el puente pues el puente intelectual ¿no? entonces en ese sentido este ese es el proceso y lamento mucho que no encuentres trabajo pero realmente en este país en este momento es difícil encontrar trabajo no solamente no, no solo en este país muy brevemente este bueno digamos yo omití toda la parte de género no es un párrafo me creo David me duele me duele que me digas eso este pero pero nada más para subrayar un aspecto que si me parece muy relevante para lo que estamos discutiendo que es digamos es que hay preguntas que no hemos resuelto decían ¿por qué los migrantes no están invirtiendo en la mejora digamos de sus espacios productivos? ¿por qué nada más están invirtiendo en las áreas de consumo privado? entonces ahí hay preguntas para entender o sea cosas que no se han explorado ¿por qué no lo hacen? no tienen acceso a la tierra hay un desmantelamiento de su red local hay un abandono definitivo del campo quieren ya transitar hacia otra escala de consumo ¿por qué no lo hacen? y no lo hemos explorado eso las razones que explican por las cuales las remesas no van hacia potenciar los procesos productivos igual ocurre con la situación de la de la feminización de la pobreza y de la feminización del trabajo agrícola ¿no? si tú dices que decías Rocío no se visibiliza ¿no? o apenas ahora 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 se empieza a visibilizar pero lo que también tendremos que resolver es ¿cómo es que se está incorporando el trabajo agrícola? ¿no? ¿en qué aspectos? ¿a partir de qué procesos? ¿y en qué tipo de relación? ¿en qué tipo de relación con el manejo de los recursos? ¿no? porque es muy distinto que tú incorpores a las niñas a un trabajo manual poco calificado muy explotado a que incorpores a la mujer al proceso productivo con decisiones o sea es un tema que no han sido explorados creo bueno rápidamente es que tenemos a las 7 la presentación que vaya Luisa porque ¿por qué no terminamos de hacer estas pláticas en el pasillo mientras estamos comiendo y bebiendo pero damos paso acá primero a la presentación del libro eso me parece perfecto vamos a chupar bueno entonces como habrá es que la música se adelantó ese es el problema entonces si no hacemos la presentación rápido se nos van y los músicos entonces la cosa es adelantar la presentación de una vez que no se levanten ustedes vamos a hacer una breve presentación de un libro que se llama Migración Internacional Crisis Agrícola y Transformaciones Culturales en la región central de Veracruz de Rocío Córdoba Cristina Núñez y una servilleta lo van a presentar Hipólito Rubínez aquí con nosotros y Ana Díaz Aldrete de Querétaro por favor que vengan ellos y Ana Díaz y Ana Díaz